En unos pocos días se estrena Los Periféricos, que es una peli compuesta de seis cortos documentales sobre la música. Este colectivo de realizadores de alguna manera se fue conociendo, conectando y enriqueciendo a través de una serie de experiencias como ser la pesada del doc o los diferentes ciclos de proyecciones en La Nave de los Sueños. Como son parte de una movida mucho más grande, los invito a ver en este video 10 documentales imprescindibles. Luna Punk de Juan Rigiorci se estrenó en el 2017 y reconstruye un poco lo que fue el regreso de Los Violadores al estadio de Luna Park. Se puede considerar de alguna manera la secuela de Ellos son los Violadores, un documental anterior del mismo realizador y quizás sea conveniente para quien no es conocedor de la banda verlos en conjunto porque el primero es más biográfico y el segundo es un poco más cerrado sobre el evento en sí. Entre dos luces de Fernando Blanco es sobre el grupo Suárez, pionero del rock independiente de los 90, se compone de muchísimo material de archivo grabado en VHS, tanto de shows, giras de ellos en momentos cotidianos y quizás lo más importante es que terminó de cantando en un reencuentro de la banda que terminaron tocando de nuevo en el Conex. Buen día a día de 2010, está realizada por Eduardo Pinto y Cucho Constantino, toma la figura de Miguel Abuelo y reconstruye un poco vida y obra de la mano de testimonios de allegados y gente especialista en su biografía y de material de archivo, atentis al material de archivo porque incluye cosas inéditas, se termina constituyendo como un homenaje muy 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 emotivo. Relámpago en la oscuridad 2014 de Germán Fernández y Pablo Montlán se centra en la figura de Beto Samarbide, cantante de Logos y V8, considerado el primer cantante de heavy metal del país, hace un recorrido sobre su carrera haciendo hincapié en cómo fue para él retomar la actividad artística a los 54 años. Cemento, el documental de 2017 de Lisandro Carcavalo, se ocupa de demostrar mediante testimonios y material de archivo que Cemento, más que un lugar en sí, fue un momento fundamental en la historia del rock nacional. Se estrenó en el Oafisi 2017 en el predio donde actualmente hay un estacionamiento pero que supo ocupar la gran discoteca en su momento. Héroes del 88, de Luisito G. Díaz, es un doku que se estrenó hace unas semanitas apenas en el último Oafisi, lo que hace es retomar cómo fue la edición y la concepción de Invasión 88, aquel compilado punk autogestionado que caló tan hondo en la cultura local. Esténse atentos porque es muy probable que va a haber en breve proyecciones porque es un doku recién nacido, que recién empieza su gira. Alguien más hay quien confiar, de 2017, dirigida por Matías Lojo y Gabriel Patrono, toma la historia del reloj, reivindicando un poco el lugar de esta banda como pionera del rock pesado nacional y tratando de desmenuzar un poco lo que fue la mística que generó que le abrió el camino a tantas bandas similares que vinieron después. Transformación, del 2017, dirigida por Iván Wolovic, retrata cierta mutación en la carrera del artista Palo Pandolfo donde él decide retornar a sus orígenes eléctricos. Le abre al espectador la posibilidad de asistir a la grabación del disco homónimo del 2016 que el artista realizó en conjunto con su banda llamada La Hermandad. El rey del rock and roll, Ernesto Rodríguez Correa, busca retratar el espíritu de Pajarito Saguri un poco a través de testimonios pero sobre todo a través de un laburo de seguimiento que se hizo sobre el artista durante dos años en su vida cotidiana. El documental se estrena en 2014, Pajarito fallece en 2013, con lo cual las proyecciones posteriores cobran una carga de sentido mucho más emotiva. Luca de 2008, dirigida por Rodrigo Espina, es una peli biográfica sobre Luca Prodan, aquel artista italiano que logra en Argentina, en plena dictadura militar, fundar Sumo, una banda que a 30 años de su creación sigue tan vigente como si fuera una banda contemporánea. Esto fue todo por hoy, gracias por acompañarme en este recorrido. Acá abajo van a estar apareciendo las redes sociales de los periféricos para que estén atentos a sus próximas proyecciones. Y como siempre, se agradece el like, se agradece que comparten y se agradece que se suscriban al canal.